hola hola mis amigos aquí aquí vengo a aquí venimos a preparar aquí venimos a preparar unas torrejas salvadoreñas de lo que se hace para semana santa en mi país en otros países se le llamará diferente pero disculpen que aquí estoy en la cocina mi ganita bienvenida estaba esperando que llegaran esto es la canela aquí voy a preparar la miel para mis torrejas voy a hacer el procedimiento desde el principio para qué los que no las hayan hecho vean cómo lo voy a hacer he batido tres huevos pero sólo leche dos yemas de una por acá que no la dejé una por acá que no la usé aquí está tres huevos he batido con la batidora un poco una un poquito de un poquito de de canela y este este es el dulce de panela o atado como le llamen en los países de ustedes este es exportado el salvador es diferente al que al que venden acá este al que venden este que no no está pelado este viene forrado en con hojas de elote miren mis amigos y viene bien bien protegido de con plástico y viene de este salvadoreño como pueden ver para que las torrejas queden de maravilla y muy buenas este le voy a poner los dos este es a este es un dulce de panela diferente miren está bien negrito bien y este va a quedar la miel muy buena lo voy a usar todo todo lo voy a usar amigos miren esta azúcar pues no es no es mala no porque viene directamente la caña no está tan procesada entonces porque si le he hecho humo no me va a quedar no me va a quedar como yo quiero miren le agregué le agregué como cinco tazas de agua aquí lo medí en esta olla cinco tazas de agua y ahí está el atado para hacer el dulce bien ahora vamos a proceder a ahora vamos a proceder a vamos a proceder a vamos a proceder a hacer lo del pan amigas 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 aquí está el pan este es un pan especial para torrejas miren aquí voy a cocinar para mi vecino para mi hija este es el pan especial para torrejas no sé si viene el salvador o lo hicieron aquí pero era el único que encontré esto esto yo lo voy a partir en rebanadas no tan gruesas ni tan ni tan delgadas como a mí no me gusta tan tan grueso o tan delgadito en las rebanadas las voy a partir de esta manera así de ahí voy a de ahí las voy a forrar con el huevo no sé si van a alcanzar esos tres que batí pero ya vamos a ver cómo ya vamos a ver cómo salimos con eso si necesito hacer más voy a hacer más miren esto tiene que quedar bien bien empapado de la miel de la miel de dulce que voy a hacer ahí ahora no me puse gorro amigas hoy me hice el peinado de selena como ven de silina me hice el peinado ahora miren así se parten las rebanadas para que queden unas torrejas muy buenas muy ricas porque si las parto muy delgaditas pues no me van a quedar como yo quiero entonces yo las voy a hacer hermosas como yo eh hermosísimas como yo las voy a hacer se me hace más fácil hacer el creo que estas tortas no son hechas allá en el salvador porque parece que las de allá no llevan azúcar y esta si tiene entonces ya ahorita ya tengo listo ahí el ya tengo listo el ya estoy cocinando la miel amigos para que vean el proceso como se va haciendo estoy solo con la amiga Anita porque no comparto no aviso por eso pero al rato llegan los amigos cuando les caiga la notificación llegan miren miren amigas Anita una vez en la vida que coma pan tengo tiempo de no comer ahorita me va a caer bien comer esto miren me van a salir varias 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 torrejas eh miren este este es pan especial para este tipo de 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 cosas eh típico como típico no es es la mayoría de personas de países hacen diferentes cosas en el tiempo festivos nosotros hacemos este tipo de miren ya aquí tengo listo ya el pan me han salido tres seis nueve me salieron once miren amigas Anita ahí aquí está el pan ahora vamos a proceder a freírlo a freírlo ya va a ver como como va quedando o sea no no es complicado hacer es sencillo no es se tarda mucho uno lo que cuesta lo un poquito costosillo es pues envolverlas en huevos sólo así se me antoja la torta a ver y también te traje torta porque después de comes cariñosa te comporta te quiero te quiero así y así te quiero no me importa que cuando vayas por la calle te engorda te quiero así hazte la sorda ya sé con amor la comida le sale bien todo todito amigos mire esto va a ir bien rellenito de huevos amigas Anita así así se rellena esto como hacer un relleno mire así luego lo mete a freír no sé si ya está el aceite le falta le falta le falta poquito de aceite en eso relleno otra creo que voy a gastar más huevos porque como es grande la torta se me van a ir varios pero es una delicia comer torrejas esto esto les encanta a los niños porque es como dulce es dulce pues les encanta comer esto esto es un plato típico salvadoreño que que se en los mercados se tiene y creo que va a tocar batir más huevos amigas Anita porque eh estos tres mis testigos van a ser le diré vamos a ver que no se me vayan a quemar porque esta cocina está más vieja que yo quema todo ahí estoy ya preparando la miel en lo que llegan los amigos cuando lleguen los amigos ya va a estar listo todo eh y también te traje torta mire como me dejé el peinado amiga Anita me quedé quedé como 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 que voy para una fiesta para un party creo que necesito otra olla más grande porque esta está muy chica o o poner solo una porque si no se me van a quemar no no como mucho aceite siempre pero esto requiere de que se haga con aceite como vean mi ganita pero quedan bien buenas eso es lo importante voy a ir haciendo una por una porque están muy grandes están muy grandes y no caben dos no se quien llegó por ahí andan detrás del matocho está temprano pero yo lo estoy haciendo por temprano eh amigo Héctor bienvenido estoy cocinando torrejas mire torrejas salvadoreñas no se como le llamen en sus paises pero nosotros le llamamos torrejas así nos irían quedando mire así ya cuando ya ya cuando ya esté la miel la voy a dejar ir en la miel y hay gente que les pone leche también la baña con leche pero como el gatillo le hace daño la leche yo no le voy a echar leche nomás le voy a hacer este le voy a poner el dulce la miel de dulce de panela esto es para los que los que quieran aprender a hacer comidas típicas de otros lados estoy haciendo el videito aquí el el like para porque si hago el video me sale muy largo y es más complicado que la gente lo vea y hay y de esa manera si hago un un like es más fácil porque pueden verlo después amiga orrando con gloria bienvenida si ahí las invito ahí les mando ahí les mando este creo que me va a tocar batir más huevo miren ahí está ahí está la otra ahí está la otra ya estoy haciendo la miel ahorita compré un dulce bien negrito eh porque no quiero que me quede la miel la miel este pálida sin color así es que me va a tocar batir más huevo porque sólo hice tres estas torrejas me van a quedar bien hermosotas bien hermosas a mis compañeros y amigos y las estoy forrando en huevo si me descuido se me queman eh se me queman si me descuido eh se me queman si me descuido eh me va a tocar batir otros otros tres huevos creo porque si van a llevar llevan se lleva bastante huevo pero como les decía es una vez allá las 500 así me van a ir quedando ahí van forraditas llaves a y y y y y y y y y la miel la miel me va a ir quedando de este color ya casi va ya casi se va a deshacer todo y ahí voy a dejar ir las torrejas porque tienen que estar bien bien penetradas con el con la miel bien este bien jugosita bien aguaditas miren así van quedando se me van a ir otros tres huevos pero ni modo aquí aquí les voy a llevar a mis nietos torrejitas para que coman y y y y como es y como es un video un video la y amigos van a tener que escuchar ruido porque no va a quedar de otra y cuando haga el huevo batido de nuevo porque todavía tengo seis que rellenar eh y no les ponga música porque no se va a escuchar lo que les esté diciendo me vestí de amarillo ya he puesto morado morado se ponen en semana santa como que están muy calladitos ahora eh están rezando amigos o están almorzando están rezando o están almorzando y y también te traje torta me tengo que llenar los dedos pero mejor así ahí va no quedan tan llenas de aceite eh les diré cada poquito ahorita vamos a hacer más otros dos tres huevos pero con la batidora se baten rápido con la batidora muy rápido se baten los huevos ahora andan ocupados mis amigos cocinando porque es viernes santo andan haciendo comida eh ay miren la tienda que andan comprando muchas cosas pero pero ya les va a quedar el video amigos necesito otros tres huevos y estos que son bien grandotes los huevos miren pero no queda de otra que no queda de otra que que batir más porque porque no se puede con tres pensé que me iban a alcanzar tres pero no y no primero se baten las claras y luego las yemas para que para que y bien batido para que no quede mal olor en el pan que no se siente olor a huevo y tiene que quedar como como un postre esto prácticamente es un postre amigo déjenme le bajo fuego a la miel porque para que no se arrebate no se vaya a quemar no se vaya a pegar de abajo eso ahí vamos ahí vamos ahí vamos con el otro hay que quedar bien solo las claras en el para batirlas y que no vaya ni un cascaroncito para nada hijo de esto va como muy rápido amigos este este esta cocina le bajo y ya no quieren estas estufas están muy viejas se le baja pero ya está echando un olor bien bueno la miel lo he puesto con con el con la canela para que de un sabor bien bueno miren la miel prácticamente ya estuvo ya la miel ya está amigo no le voy a bajar poquito fuego ya cuando ya tenga todas las torrejas listas le voy a agregar ahí a la miel ay 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 esto le voy a bajar el fuego porque si no se va se va a hacer amar se hace amar no lo quiero no lo quiero no lo quiero acá lo queman lo queman lo queman lo queman ¡Suscríbete! 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 ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete! 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 estoy haciendo mucha bulla pero no me quedo de otra que hacer bulla le voy a echar unas gotitas de limón al huevo para que quede chista sin olor a huevo ya teniendo el huevo listo vámonos vámonos a tía panchita vámonos a a seguir forrando las que nos faltan porque con tal de que mi amiga ni te aprenda y los que quieran hacerla esta va a quedar hermosa con una con una va a quedar bien 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 satisfecho dice mi tenedor con una torreja de esta va a quedar bien satisfecho ya no voy a volver por otra como ven ustedes ya con esta van a quedar sin ganas de comer más porque están bien hermosas bien grandotas las voy a hacer una por una las voy a forrar una por una porque no quiero que se me peguen este pan este pan este supuestamente es especial para hacer este tipo de este tipo de de postres de torrejas como lo quieran llamar oh my goodness si me van a quedar muy grandotas pero si las partía más delgadas se me iban a romper entonces por eso las dejé grandes eso si que va a quedar un desastre aquí en la cocina mis amigos un desastre una cruz de madera de la más corriente eso es lo que pido cuando yo me muera ya te voy a poner a cantar una voz fijo yo ay 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 y allá anda el gato el gato molestándome haciéndome chiste yo no quiero llantos yo no quiero penas solo quiero cuando yo me vaya ya se la robó ya se la robó ya se la robó mi ganita mire rica 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 esto va a quedar que de rechupete diría mi tía Panchita de rechupete voy a ponerle un poquito más al a la miel yo no quiero nada solo que me canten mi canción preferida y que me vayan a visitar allá por la madrugada no sé cómo va la canción ya ni me la puedo yo no quiero penas yo no quiero nada tami yo solo que quiero que me canten canciones allá por la madrugada amigas amigas también le voy a enseñar otra cosa que se hace del elote mire por eso las compré porque usted me dijo si las ve mire ya no sé cómo le llamen en otros países pero esto esto se hace del elote y se hacen hojas de plátano mire estas se llaman riguas en el salvador valen 5 valen 7 dólares mire y se come con crema con cafecito con lo que quiera usted comérselas estoy haciéndole promoción estoy haciéndole promoción a lo que produce el salvador ahorita yo no quiero nada ya me ya me lo acabo ya me lo termino mire mire que bueno que bueno ya solo solo voy a hacer este ya no voy a si no alcanzo a hacer las otras dos que me sobra una hasta ahí llegué porque ya no voy a batir más huevo porque se oye mucho ruido pero las quería dejar bien bien forradas y eso es lo que estoy haciendo dejándolas bien forraditas después las leo ahorita ahorita porque si despego despego el ojo del sartén se queman además estoy haciéndolo para que al rato vayan a ver el video las que las que no llegaron o cuando puedan porque ya mi teléfono ya no tiene mucho espacio entonces necesito ya no puedo grabar video ya no me deja ese es el problema el huevo se y el pan el huevo se y el pan amiguita para que no haga tanto aceite yo solo quiero que me canten mis canciones allá por la madrugada yo no sé y por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó me colmó todo el cuerpo de besos y abrazado conmigo lloró preguntaba que yo le dijera que persona de allá me aventó no le pude decir nada nada solamente pensé en la maldad me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad y olvidarme y una ingrata que con su cara me supo engañar de la amiga ahorrando con gloria y de la amiga ni esta es la moneda sin valores ella es la que la que le encanta que sentimiento te impulsó para dejarme y que ganaste al destrozarme el corazón y tanto te amé que hasta por ti pensé matarme oh que ironía de este mundo tan traidor te perdoné una vez y lo volviste a hacer y te burlaste siempre de mi corazón ahora comprendo que tu amor no vale nada eres moneda que ha quedado sin valor ya mero acabo ya mero la capirotada la hacen rica también pero yo nosotros la hacemos así como sencillo no tan no tan con tanta con tanta cosa no solo dulce y pan es algo que no se come que no se come todos los días pues entonces puede ser que lleve aceite pero no es algo que va a comer a diario uno sino que nomás una vez al año una vez al año pues y cuando se va de visita al país de uno pues va y compra y come pero no yo desde el año pasado que hice una hasta este año hasta este año estoy haciendo y conste que no les eché mucho aceite pero ya hice un desastre aquí en la cocina si ven me sobró una amiga nita solo voy a hacer como 10 pero mira listísimas para echarlas a la miel que ya está lista ahorita les enfoco aquí este les voy a enfocar aquí en la olla donde las voy a echar y el que las come con leche pues este ahí le echa leche para que se llene como que es este como que es un tres leches un pastel tres leches y ahí le ponen leche y ya queda ya ya queda diferente diferente sabor déjenme voy a ir a traer un papel acá mi gatito se anda portando bien porque vino y como me dio me dio aquí bici bici ocupada mejor se fue mejor se fue las torrejas si le gustan a él pero no mucho porque casi no come cosas dulces no le gustan ok alright alright para que vean para que vean como como me quedo ahorita voy a pasar la miel para el otro para este quemador como ven se hace un desastre en la cocina ve todo lo que se hace todo lo que se hace en la cocina hace un desastre uno ahí están ya listas todas esto esto se esto se se echa acá en la miel y se deja si ven no se ven aceitosas miren se ven y ya como ya la miel hirvió ya esto yo lo voy a echar aquí y lo voy a dejar ahí por lo saco lo tapo y lo dejo un par de un par de minutos ahí que agarre que agarre toda la mielita miren secas no tienen no se les no tienen este no tienen el aceite para nada porque por eso se le pone el huevo para que para que lo se y el pan tal vez las últimas podrán tener algo pero se las voy a quitar con un papel con un papel servilleta y aquí la cocina huele pero bien bien bueno bien bueno huele es que yo esto voy a comer de almuerzo miren le quité con el con el papel el aceite que pudo haber quedado pero mi cocina quedó un desastre amiga un desastre un desastre ok esto esta es una una comida típica es un poste típico de salvador antes hacía diferente el pan pero miren ahorita les muestro como me quedó ya pasa la cámara para el otro lado ahí está así 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 quedan en la miel miren mi ganita ahorita ahorita ya le pago y las dejo ahí miren que se sumerja que agarre toda la miel y mira que buenas quedan ya hice para mi vecino para mi hija aquí miren no se deshace ni nada sino que solo agarran todo el sabor del dulce y de la canela miren no se le antoja y gracias por los likes que me han dejado muchas gracias ahí está ese es el proceso final como quien dice ya estuvo ya las ya las he terminado hay después después los amigos vendrán a ver a ver como el video esto este este dulce solo se hace para semana santa gracias gracias amigo Héctor ahorita y los leo gracias por por venir ahí les voy a mandar una por 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 el por el helicóptero por el helicóptero les vamos a mandar una como ya está ya está listo lo que hago es es apagarle el juego y lo tapo para que agarre todo 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 el sabor miren lo tapa y ahí lo deja porque ya no tiene que ya no tiene que herber nada porque ahí está todo entonces lo tapo y ya después reparto ya después reparto ya después repartimos amigo Héctor ya vamos a sacar una una para comer para que vean ya me quedó me quedó una me quedó una porción aquí ahorita tengo que cocinar para para el que tengo aquí en la casa me quedó un pedazo de pan esto me lo llevo me lo como otro día para no engordarme mucho miren por eso que para cocinar como voy a poner ropa bonita ahí miren ya me cayó manteca y no se puede para cocinar entonces ver eso me puse esta porque todo se llena uno ahorita vamos ahorita que ya terminamos eso vamos a ver si cantamos unas tres canciones ahí para mi amiga fiel su moneda sin valores y ya solo y ya ya estuvo el procedimiento amiga anita si ve no no lleva mucho trabajo nomás el desastre que hace en la cocina que tiene que limpiar pero y como ya está programado ah mari reyes gracias estoy haciendo aquí estoy haciendo torrejas salvadoreñas mire mi mari ahí se las muestro acabo de terminar mire de esa manera quedan torta de yema torta de yema y torta de yema con se forran con huevo batido y se ponen en dulce de panela o de piloncillo me salió otra cosa amiga ahí va la moneda sin valor para mi amiga anita o una de selena porque ando un peinado como selena que sentimiento te impulsó para dejarme y a panchita gracias y que ganaste al destrozarme el corazón no lo canto dos canciones y me voy tengo que hacer otra cosa tanto te amé que hasta por ti pensé matarme oh que ironía de este mundo tan traidor si un día regresas con tu amor a provocarme pero a provocarla que se eche una de estas de vino yo te aconsejo se te olvide la intención a provocarla a hacer otra cosa porque un amor cuando es sincero nunca miente y tú me has pagado con moneda sin valor y te perdoné una vez si lo volviste a hacer y te burlaste siempre de mi corazón ahora comprendo que tu amor no vale nada eres moneda que ha quedado sin valor ay ajoga no tomen mucho este día amigos no necesitas tomar uno para estar alegre si un día regresas con tu amor a provocarme yo te aconsejo se te olvide la intención porque un amor cuando es sincero nunca miente tú me has pagado con moneda sin valor a las seis del carioca tía panchita están invitados te perdoné una vez si lo volviste a hacer y te burlaste siempre de mi corazón ahora comprendo que tu amor no vale nada y tú eres moneda que ha quedado sin valor ahí está complacida mi amigadita vamos a ver si nos sale una de de la Celina dijo aquel de la Selena Celina no sé cómo se llame vamos a ver si nos sale una de la Selena vamos a ver amigos hice unas torrejitas por las que no habían llegado aquí están miren ahí están las torrejas ya listas para comerse cuatro vamos a cantar la carcacha a ver si nos sale ya quedando el peinado qué marea que nos viene ahogando la gente pregunta nadie sabe qué es un carro viejo esperando con llantas en el triciclo y no sé qué en la esquina yo esperando como siempre a mi novia fiel mis amigas están burlando y murmuran cosas de carcacha paso a pasito y no dejes de carcacha poco a poquito y no vayas a dejar paso a pasito no dejes de tambalear carcacha poco a poquito no nos vayas a dejar uy bailar a bailar se ha dicho sacudir la polilla la tristeza y todo lo que quieran sacudir miren muchachas que no me arrepiento y tampoco me avergüenzo de él aunque sea pobre que tenga un carro viejo me trata como una reina se me juega la canción carcacha poco a poquito no nos dejes de caminar por eso si es mi novio fiel no importa que sea pobre pero que las quiera amigas el dinero no es feliz a nadie carcacha paso a pasito no nos dejes de tambalear carcacha poco a poquito no nos vayas a dejar carcacha paso a pasito no nos dejes de tambalear carcacha poco a poquito no nos vayas a dejar carcacha yo soy de rancheras amigo no nos de cumbia carcacha paso a pasito no dejes de tambalear carcacha poco a poquito no nos vayas a dejar no la voy a dejar el helicóptero tía panchita no nos dejes de tambalear carcacha poco a poquito no nos vayas a dejar carcacha y todo el mundo manos arriba y haciéndole así carcacha poco a poquito no nos vayas a dejar tambalear carcacha poco a poquito no nos vayas a dejar carcacha poco a poquito no nos dejes de tambalear tiene música esta ya pa ya hacía un rato con la carcacha o le vamos a dar llave a mi a mi amiga Tienetusa ya les di moderador amiga como la flor vamos a ver como la flor a ver si me a ver como me sale porque tengo que cocinar amigos falta la cena y luego levantar el desastre que tengo aquí en la cocina bebé baila eh baila amiga amiga nita baila Síganle bailando, amiga Mari Reyes, yo sé, se me pasó la canción, ya ve que si se entretiene uno leyendo, se le pasa como la flor, ahí va, como la flor, como la flor, mis amigos, y yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo, te deseo lo mejor, si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará, como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó hoy, yo no sé perder, pero ay, 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 como me duele, pero ay, 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 como me duele. El Jackie, bienvenido, saluditos. Tomás canto dos canciones y me voy, ¿eh? Gracias, bendiciones, Tusa, feliz viernes, santo. Y a todos, feliz viernes. Si vieras como duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón, no sé si pueda volver a amar, porque de ti todo el amor que pude dar, como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó hoy, yo no sé perder, pero ay, 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 como me duele, ay, 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 ay Tú se marchitó, me marchó hoy, yo no sé perder, pero ay, 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 cómo me duele, ay, 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 cómo me duele, ay, 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 cómo me duele. Cuídense mi amiga Tusa, en el camino hay muchos locos manejando, ¿cómo ven? Ando, ando de brazos pelados ahorita y mi piel se me pone como con alergia por el frío a veces, pero como siempre me ven tapada, ahora me destapé, me destapé amigos, ¿ves? Lo único que no me puedo poner tacones ni nada por el pie es que no me deja, está malo, está hinchado, está inflamado. Ok, vamos a ver cuál es la, vamos a ver cuál otra me sale por aquí para ya irme. Tengo que hacer sopa de, sopa, un caldo por ahí, se me tiró la avenia, ¿eh? Yo también los amo a todos, ¿eh? Le faltan horas al día, para seguirnos queriendo. Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo, solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo. Igualmente, mi marirraisco dice mucho, nos falta sangre en las venas para aguantar lo que sentimos. Así, y más hoyos en la tierra a la hora de morirnos, donde enterrar tanta muerte de eso que hoy estamos viviendo. Y bésame así despacito y alerguemos el destino. Fue este amor tan bonito que se nos dio en el camino. Tiene la avenida bendita del poderoso divino. Tengo que portarme bien con el gato y el amigo Héctor. Y sigue, no vaya a ser que me venga a molestar y no vale la pena, amigo Héctor. Hay que actuar sabiamente. Y Mary Reyes dice que se cuide mucho todo. Hoy algo se está contando, las frescas flores y el viento. Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento. Como que nos regalarán la vida en todo momento. Y bésame así despacito y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito que nos dejó en el camino. Tiene la avenida bendita del poderoso divino. Tiene la avenida bendita del poderoso divino. Ven, vamos a buscar una alabanza diferente, amigos. Alabanzas diferentes. Unas alabanzas bonitas, quiero buscarme. Cállate. Está desobediente, eh. Está desobediente la tabla, amigo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Voy a buscar una alabanza ya que estamos en Viernes Santo, eh. No, no, no. Oh. No me quiere dar lo que yo quiero, eh. Como que el internet está malo. No quiere agarrar. Gracias a todos, dice la tía Panchita. Gracias, mi rey. Gracias, mi reina. Ahí va una. Vamos a ver si esta me la da en Carioque. Vamos a despedirlos con la última alabanza. Gracias, amiga Anita. Gracias, amiga Anita. Se le agradece el amor que nos da a todos. Donde quiera que va de amor, mi querida amiga. Ahorita vamos con la última, la alabanza. Algunos andan trabajando, otros no están trabajando, otros andan de vacaciones, pero. Cada quien está con su familia, pues no va a estar metida en el teléfono, ¿verdad? Vamos a ver. Está fallando este hinche internet, diría tía Panchita. No quiere reproducir el Carioque. Anda de rebelde. Anda de rebelde, el Inter, ¿eh? Esa no quiero. No quiere funcionar esto, ¿eh? Ahí viene, ahí viene. Quiero cantar una alabanza, ¿eh? Hola, José García. Feliz viernes, santo. Gracias. José Luis Garay. Ya le cambié el apellido. Ya me estoy yendo. No más, no más, no más, no más vine a hacer unas torrejas salvadoreñas. Vamos a cantar, sumérgeme. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, y vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, aunque la lucha he ganado, tu armadura he desgastado. Vengo a ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Vengo a ti, sumérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Esta se llama, sumérgeme. En el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, aunque la lucha he ganado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Sumérgeme. Esta canción, esta alabanza es un poco triste, amigo. En el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. En el río de tu espíritu, sumérgeme. En el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Sumérgeme. Ahí les quedó, amigos, sumérgeme. Y ahora, ¿cómo ven? Ahora, ahora van a compartir cómo se comen las torrejas, bien empapaditas de mielita, eh. Vamos a ver cómo me han quedado. Ahorita les digo, amigos, cómo me quedaron. Oh my God. Esto quedó, esto quedó de rechupete, miren. De rechupete. Vamos a ver. Esto se acompaña con un chilate en El Salvador, con un chilate que no lleva nada de azúcar, ni nada, porque el azúcar ya lo lleva aquí. Si les digo, este, si estas se dejan para mañana reposar, quedarían bien jugositas con la miel. Le falta un poquito más que agarren la miel, pero miren, tienen el olor a la canela. Y están muy, pero muy jugositas, bien buenas, eh. A mi ganita sé que le van a dar ganas de comer, pero miren, para que vean cómo quedó de rico, eh. Provechito a los que están comiendo su comida típica de sus países, eh. Saludos para todos, miren. Quedó así de buenísimo, eh. Como ven. Esto, esto se come solo una vez al año, miren. Bien, bien, este, con el dulce de panela queda bien bueno. Como todo cocinero tiene que mostrar su producto y comerlo en frente, en frente de los amigos para que vean cómo ha quedado, eh. Y esto quedó bien bueno. De re chupete. Que bien me como unas dos, pero, pero, este, no me voy a comer dos porque están grandes, eh. Mmm, 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 mmm. Les deseo una, una, felices Pascuas y gracias por el apoyo, por estar siempre conmigo. Yo sé que ahora andan todos ocupados, pero lo hice porque les digo que ya, ya necesito otro teléfono nuevo o una, o una computadora, eh. Pero, a rato, a rato, si Dios quiere nos compramos otro. Miren. Ahorita voy a cocinar este, voy a hacer un, voy a hacer una ensalada rusa también que, que para no comer carne ni nada. Yo aquí tengo las. Aquí tengo ya las remolachas cocidas con el, con el, este, con la papa. Ay, ay, no más es cuestión de. Ya de partirlas y ya estás listo, solo de cocinar. Bueno, pues mis amigos, los dejo. Cuídense mucho, muchas bendiciones. Ay, mi amiga, mi amiguita dice que estoy llorando. No llore, amiguita. No llore, es fácil de hacer. Hasta con pan de caja se puede hacer, pero, pero este, este que compré yo es el especial para hacerlo, pero. Creo que esto no viene de mi país, viene, aquí lo hacen ya. Ay, como no he comido almuerzo, por eso me estoy comiendo una torrejita. Ahorita me voy a hacer mi ensalada rusa. Y no sé qué más voy a hacer, pero. Pero, ay, ay, vamos a. Mi abuelita contaba antes que en Semana Santa no se cocinaba. Casi toda la semana guardaba a la gente de antes. Ahora se perdió la tradición, ¿no? Pero ella decía que, que el miércoles, el día miércoles, hacía todo lo que eran tortillas, tamales, torrejas, todo lo que iban a hacer. Para dejar todo preparado. Y a uno de niño le decían, este, que no corriera, que no se subiera a un árbol, que hasta que no se bañara. Pues, muchas cosas le inculcaban a uno los, pues, los abuelos. Pues, ahora, no hay respeto de nada ya. O sea, todo el mundo trabaja, todo el mundo, todo el mundo hace lo que quiere. Las tradiciones, la ignorancia a veces hacía que la gente, los abuelos le inculcaran cosas a uno de esa manera. Y era bueno, pues, porque usted guardaba eso. Ahora, no hay, no hay respeto de nada. Se acabó casi todo eso, pues, la gente no quiere respetar nada. Ahí estaba viendo yo unos, unos videos de un muchacho. ¿Qué? ¿Qué tiene que comer eso? No hay nada. No, para mí no va eso, dijo. Entonces, yo digo, por eso está el mundo como está. Perdido, ¿verdad? Porque no hay respeto de nada ya. El que tiene fe que hay un Dios que vino, que Jesús vino y murió por nosotros, este. Pues, este, tiene ese acuerdo, ¿no? Pero el que no, no respeta nada. Yo, como siempre, he creído en Dios y en Jesús, entonces, este, me enseñaron eso, pues, entonces. Pero no el Jesús, no el Dios que menciona el Antiguo Testamento, sino que el Dios de Jesús, al que él oraba. En ese es el que creo yo. No en cualquiera. En muchos. Como ven, desarados mis brazos, miren. Es al... Tengo alergia al frío. Por eso se me... Se me ven así, pero es alergia al frío. Y tengo tamaño brazotes porque... Trabajo... Trabajo, este, en la Londrina. Entonces, se le desarrollan los brazos a unos amigos. Trabajo... Ok, los dejo, pues. Bendiciones. Gracias por los... Por los likes que me dejaron. Ya me comí mi torreja. Ah, yo sabía que usted estaba detrás del matocho, amigo David. Yo sabía. Ya vio como hice las torrejas. Aquí me las estoy comiendo. Mire que rica. Mmm. Esto es de lo más bueno que hay, eh. El amigo David siempre está detrás del matocho. Terminé toda llena de aceite, amiganita. Para no ponerme un delantal, eh. Por UPS. Ahí le voy a mandar, este... en un paquete en yuppieje cuando le llegue allá ya no ya no va a servir pero yo se lo mando amiganita ya anda borrando mensajes ya tengo listo ya tengo listo aquí la miren amiganita aquí tengo las remolachas que voy a hacer una una ensalada rusa con remolacha papa nomas la estoy tibiando ahí porque ya están frías las voy a tibiar ahí para que poderles despegar la cáscara y le voy a poner huevos duros cebollita picada mayonesa poquito porque ese es para el gato al gato le encanta la ensalada rusa así es que vamos a tener que seguir en la cocinada porque no queda de otra pobre leña de piru que no sirve ni perder pobre leña de piru y nomas para hacer llorar les cuento que el micrófono les cuento que el micrófono por quererlo cargar le subió la cosa o sea todo lo que hacen lo hacen desechable se le sumió la cosita donde se como esto donde se carga se le fue para adentro ya no sirve ya se echó a perder amigo David usted 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 me huye nunca viene nunca viene al al streaming ya conmigo como yo nunca he subido al suyo porque en la noche ya el gato está aquí en la casa ya no me deja pero sí gracias David le deseo que que tenga una feliz espascua feliz semana santa sí pues sí no le digo que el gato viene temprano y para y para no para que no me haga para que no me ponga como en envergüenza pues o o lo o lo vaya a hacer sentir mal a los que están ahí mejor lo hago temprano cuando no está porque a él le gusta la música rockera como la del amigo Elio y a mí me gusta la ranchera la ranchera es la que me gusta a mí a mí y hasta si las papayas y las conoce mire papayita mire para comer es bueno para el para que para su estómago y si y si hace un licuado de estos y le muele una unas dos cucharadas de semilla adiós parásitos se levantan bien mire natural remedio natural mire ve así es amigo David cuídese bendiciones suerte en su negocio que le lleven bastantes clientes de eso se trata la vida de de echarle para adelante para atrás no hay que ver me voy a buscar uno uno de México porque así se me va a dejar cantar canciones no hombre se me pone triste el gatito y no 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 puede ser amigo David se me va a poner triste el gatito ya son 16 años aguantándolo entonces se me va a poner triste y va y va a llorar miau 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 va a decir miau o sea que se va a querer ahogar sobre leña de perú así es la cosa bueno pues lo dejo pues hoy si me voy porque tengo que ir a la cocinada oh si 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 amiga Anita pues quien le haga el favor sobra pero quien sea responsable pues no hay quien le de la renta a tiempo a a a medio mes no hay amigo David por eso es que por eso es que dice que tengo todo el día para que haga mis cosas y y el en la tarde quiere descansar porque porque su trabajo pues es estresante pues entonces por eso es que quiere descansar en la casa entonces yo entiendo yo entiendo eso o sea cuando uno está con una pareja uno tiene que hacer el agua y el otro tiene que hacer el fuego porque cuando hay incendio el agua apaga el fuego ay 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 el amigo David cuídese amigo David en el apagón que cosas suceden que cosas suceden en el apagón ya ni vi ya ni vi que puso amigo David como voy a ver si no terminó de poner la frase a medias quedó yo no tengo edad para buscarme otro gato eso es lo que pasa así es que ahí vamos a seguir con el mismo amigo David bueno pues el que mucho se despide dice un dicho no quiere irse pero yo tengo que tengo que porque voy a seguir cocinando feliz viernes para todos mi amiganita bendiciones no quiere irse